Hola chicos y chicas, soy Soraya. No os vayáis porque ahora empezamos. Esta vez Zarabunda Festival nos trae un evento de encanto. En homenaje al Día Internacional de la Mujer, Zarabunda Festival nos presenta a una gran DJ nacional e internacional, conocida por todos, Paula Serra, que nos hará vibrar y disfrutar de una noche muy especial. 12 de marzo, 12 horas de fiesta non-stop, en los que ella, junto a los DJs Heckler, Codescu, Carl Fons, Dave Moore, Frank Gómez, Carlos Puch, Dani Mininho, Quique González y Jonny Monquivit harán de esta un evento totalmente exclusivo. Recuerda, domingo 12 de marzo, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Te estamos esperando en el Estéreo Club, ubicado en la ribera de Playa de Palma. Sálida 10. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!